¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero entrar! ¡No me comáis! ¡Soltadles! ¿Quién es ese puerco? ¡Os dirigís a mí! ¡Uh, le ha llamado puerco! ¡Os dirigís a mí! ¡No sé nada! ¡Os dirigís a mí! ¡Se armará la gorda! ¡Soy un cerdo decente, no un puerco! ¡Yeah! ¡Take that, you wicked! ¡Take that, that! ¡Le doy! ¡No, doy, yellow belly!